Bienvenido al canal Sueños Mágicos. En este vídeo te hablaré del significado de soñar con leones. En el mundo de los sueños, los leones se asocian a la fuerza, a la valentía, al control y también a la nobleza. Si sueñas con leones, quiere decir que ante la situación o circunstancias que estás viviendo, necesitas ser más atrevida o atrevido, más valiente, más fuerte. Es posible que te sientas débil o insegura o inseguro ante tal situación, pero debes sacar tu fuerza interior para hacerle frente. Cuando sueñas con leones que te atacan, quiere decir que te encuentras ante una situación amenazante para ti o para tus intereses, que necesitas resolverla o salir de ella cuanto antes. Por otro lado, este sueño puede ser el aviso para que estés atenta o atento a cierta o ciertas personas de tu entorno que puedan suponer una amenaza o un obstáculo en tu camino. Si sueñas con leones sueltos, este es el augurio de un gran cambio para ti o de la llegada de noticias que provoquen un cambio, pero un cambio favorable y grande. Este sueño es muy buen augurio y el cambio venidero podría ser esperado o inesperado, pero siempre favorable. Soñar con leones mansos se relaciona con tu capacidad de ser paciente, de ser perseverante, de mantener la calma ante situaciones extremas o complicadas. Este sueño puede ser un aviso para que mantengas la calma ante una situación complicada, para poder solucionarla de la mejor manera. Soñar con leones en tu casa significa que para ti la familia, la pareja o tu vida es muy importante, que la defiendes de cualquier ataque, que estás preparada o preparado para hacer frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo tu estabilidad o tu felicidad. Cuando sueñas con leones jugando entre ellos, esto es un augurio de mucha felicidad, estabilidad y armonía en tus relaciones sentimentales, familiares, amistosas y laborales. Si sueñas con leones cachorros o recién nacidos, representa un nuevo camino que se abre ante ti o un nuevo rumbo que vas a tomar a partir de una serie de cambios, decisiones o novedades en tu vida. Soñar con leones muertos representa tu vulnerabilidad, tus inseguridades y miedos frente a la vida o a una situación concreta de ella. Es muy probable que estés viviendo una etapa complicada y te sientas al límite, sin embargo conseguirás superarla sacando tu fuerza interior. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.